Bueno familia, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo activar y cómo desactivar los comentarios predeterminados de Facebook los cuales están todos locos apareciendo en publicaciones que pues dan respuestas automáticas que no tienen nada que ver con la publicación entonces el día de hoy vamos a hablar cómo activarlos y cómo desactivarlos, si se puede o no se puede entonces familia sean bienvenidos a este canal Analista Tech, un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí, comencemos Bueno familia, ya hice un video sobre los comentarios predeterminados entonces por acá en una etiqueta le va a estar apareciendo para que entiendan más del tema pero entonces se lo voy a explicar en menos de 30 segundos de la manera más fácil y rápida entonces qué son los comentarios predeterminados de Facebook es cuando tú te vas a una publicación y pues te aparecen stickers o algún comentario automatizado esto generalmente pues se presenta pues en por ejemplo hay una foto de un cumpleaños entonces aparecen pues sugerencias como feliz cumpleaños y todo este tipo de cosas si es una graduación pues aparecen cosas de celebraciones, stickers de graduaciones y todo esto por el estilo casi siempre aparecen memes o en cosas de celebraciones pero ahora Facebook pues está apareciendo en casi todas las publicaciones aparecen stickers todos raros, aparecen comentarios todos raros y realmente como dije en el video pasado pues es un bug de la aplicación de Facebook lo más seguro un fallo que está teniendo ya que es una inteligencia artificial y pues no digamos no siempre a funcionar perfectamente ahora sí, cómo activarlos y cómo desactivarlos bueno familia entonces acá en la descripción de este video les voy a dejar un artículo más detallado hablando sobre todo esto de los comentarios predeterminados de Facebook y te explico cómo activarlos y cómo desactivarlos por si lo quieren leer y pues te sea mucho más fácil de entender pero ahora sí te lo explico por acá en el video cómo activarlos pues sé que a muchas personas no les aparecen esos comentarios pero es que es una función nueva que se está integrando entonces lo único que les recomiendo es actualicen la versión de Facebook normal pero en lo personal recomiendo la Facebook Live actualicenla a su última versión y si no les siguen apareciendo estos comentarios predeterminados en las publicaciones lo único que tienen que hacer es irse en la búsqueda de Facebook escribir comentarios predeterminados de Facebook y buscar alguna publicación que esté hablando sobre esto y entrar a los comentarios a ver si así te aparecen a ver si así se te activan no es que sea completamente seguro que así se te vayan a activar pero al Facebook a ver que tú estás buscando esto pues lo más seguro es que se te active más rápido esto es como cuando la publicación de él me importa cuando se hizo famoso todo esto pues esto se va activando es por cuentas por cuentas poco a poco y por países entonces es una función que a todos no se le ha implementado pero de seguro próximamente se te va a implementar bueno familia ahora cómo desactivarlos pues no se sabe a ciencia cierta cómo desactivar estos comentarios lo único que les puedo recomendar es que si no quieren que le estén saliendo este tipo de publicaciones pues déjelas de comentar no entre ese tipo de publicaciones cuando vea una publicación de estas simplemente ignórala como para que Facebook vea que a usted no le interesa pues este tipo de comentarios y pues no te aparezcan pues digamos tan seguidamente no hay digamos algo a ciencia cierta de cómo activarlo ni de cómo desactivarlo lo único que les puedo decir es que pues no hay información oficial acerca de este tema entonces solo queda cuestión de esperar qué noticia sale y pues si los quieren activar busquen publicaciones similares a estas y pues miren a ver si te aparece del resto no se puede hacer más nada y desactivarlos no se pueden lo único que yo opino a opinión personal pues es una función muy buena que Facebook ha implementado lo único es que tiene que ser los comentarios acorde a las publicaciones no como ahorita que están pues saliendo comentarios de cualquier otro tipo de cosas pero realmente es una función demasiado útil si realmente pues digamos como que funciona de una manera correcta entonces solo queda esperar qué sigue pasando bueno familia entonces hemos llegado a la parte final de este video donde te he mostrado y te he enseñado cómo activar y cómo desactivar los comentarios de Facebook realmente pues no hay información oficial si salen otros videos diciendo que tienes que comentar tal cosa que tienes que hacer tal cosa que tienes que compartir tal publicación y tal cosa no le crean que así no se va a activar solamente queda cuestión de actualizar la aplicación de Facebook su última versión buscar alguna publicación referente mirar si te aparece si no te aparece es solamente que cada cuestión de esperar y si los quieres desactivar pues si no ahora simplemente las publicaciones y ya bueno familia ahora sí no olvides dejar tu like suscribirte a este canal activa la hermosa camp para notificaciones y bueno familia analista Tech nos vemos en una próxima ocasión chau